¿Cuál es la intención del Ejecutivo y del Intendente? Toda la intención del Ejecutivo y del Intendente es poner en valor una avenida de las cuales todos nos podamos sentir orgullosos. De manera que los 40 palmeras Pindó que hemos sacado ya han sido trasplantados todos en distintos lugares. En el ingreso a Iguazú, donde va a haber un área del turismo, en la Plaza Eva Perón y en otras plazas más. Ha sido todo replanteado. Por otro lado, estamos plantando las palmeras Imperial, que ya hemos comenzado el día de ayer y va a bastante buen ritmo. En todos esos canteros, aparte de las palmeras también, estamos incorporando buen volumen de tierra, estamos plantando pasto, césped, y van a venir todas flores de color en todo el trayecto. Esto lo estamos haciendo convencidos de que es un cambio importante para Iguazú, un cambio importante para los cuales todos nos podamos sentir contentos. Hoy teníamos oportunidad de estar con las cámaras en lo que es el barrio hermoso. Pedían que por favor se lo tuvieran en cuenta. Estamos en deuda. Estoy en deuda. Yo he tenido reuniones y vamos a llegar en el menor tiempo posible. Hoy ustedes han visto que están trabajando en la poda. Estamos pasando del otro lado de Victoria Aguirre hacia Villa Alta, hacia la República Argentina. Tenemos poco tiempo porque nos ha llevado un mes y pico toda esta área que ya hemos terminado y se nos termina en septiembre la poda. Así que estamos aumentando más personal y para poder darle una respuesta a la mayor cantidad de vecinos posible. Por otro lado, los caminos se estamos arreglando. Hemos estado trabajando en el barrio Primavera, que hicimos ocho manzanas, caminos totalmente destruidos. Hemos llevado en ese barrio más de 100 cargas de Tosca y tenemos la moto de nivel de los Rolos poniendo en condiciones. Pero también ayer hemos hecho un trabajo en la escuela de granja con muchas cuadras que hemos rellenado y hemos puesto en condiciones. Así que la idea es llegar a la mayor cantidad de vecinos posible y resolver todos los problemas que podamos. Pero lleva su tiempo. ¡Gracias!